En Cuernavaca, el Hospital General José G. Párez tiene nuevo titular. Se trata del doctor Lorenzo Alcántar García, quien sustituye a la doctora Noemí Cruz Arredondo, quien recientemente renunció al cargo por cuestiones personales. Al asumir la dirección, el doctor Lorenzo Alcántar hizo un llamado al personal a sumarse a la nueva dinámica de trabajo. Esto pues con la finalidad de seguir brindando una atención oportuna a favor de la población morelense y estados circunvecinos. El director de Atención Médica de Servicios de Salud Morelos, el doctor Víctor Manuel Pérez Robles, reconoció a la doctora Noemí Cruz por su buen desempeño al frente del nosocomio.